El es Nacho y él es Pablo, que es mi productor musical. Ah, tu productor musical. Ignacio Carmona. ¿Qué haces? Yo soy su ex. Ah, mirá. Ex-manager, ex-manager. Ah, ah. Qué susto, ¿no? Sí, sí. ¿Es que van a lanzar algo? ¿Cómo viene ese trabajo? Sí, se viene la policumbia a pleno. ¿La policumbia? Sí, estamos muy excitados. Qué buena idea. No, va a ir bien. Renata es mágica. Vos sabés que yo la vi primero, la descubrí, quiero decir, artísticamente. Yo le vi algo, le vi algo. Nacho, hay mucha gente en la comisaría, no quiero que tardes porque venís a hacer un trámite, que es lo que me contaste, así que por ahí está bueno que vayas. Ah, que vaya. Sí. No, pero si hay gente, voy a esperar un ratito, voy a tomar algo en la barra. Permiso. Poli cumbia. Ay, perdón. Sí, perdón, es mi ex, pero es todo bien igual. Hay que sacarse los exes encima, qué plomazo. Esto es para vos, si sobra algo, comprarte lo que quieras, algo que te guste. Buena. Y cualquier cosita, ¿eh? Bien. ¿Sabés qué? Te lo voy a descontar de primer cachet. No, no, no. Y yo quiero estar en el... Yo no me dejés afuera, te lo pido. Lo que pasa es que la sigo a Renata, vamos, Renata, una bandera. Sí, qué cabezón que es. Che, ¿sabés qué estabas pensando? ¿Por qué después de la comis no te pasás por la produ y seguimos laburando? ¿Podemos escuchar unos temas, ver unas refes, algunos videos, una cerveza, relax? Sí, sí, de... Sí, re. O sea, termino en la comis y te aviso. Sí, igual disculpame, te quiero aclarar una cosa, ¿eh? Es una reunión de trabajo, no es una cosa de novios. Hola, Fausto. ¿Qué hace, Nati? ¿No viste a las chicas? A Renata la vi. Ahí está con el novio, mirá, ahí está. Con el novio. Bueno, te veo después. Dale. Chau. Gracias. Gracias. Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Viene vos? Bien, en mi mejor momento, ¿vos? ¿Te asegura que no te pasa nada? Chau. ¿Te vas a casar antes o después del show? Capaz te conviene casarte después del show. Viste que es dejador en el altar. Te conviene así, ya tenés un show adentro. ¿Qué? ¿Qué? De todos los chongos que hay, venís a elegir a Pablo, el que más me duele. No lo puedo creer. No, 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 no. Pará, Nati. Te estás confundiendo. ¿Yo me estoy confundiendo? Sí, claro. No, no, no. Si todo el mundo ya dice que sos novio, si yo me estoy confundiendo... ¿Qué dice todo el mundo? Prefiero que seas sincera, Renata. Amiga, no, te estás comiendo una película que no. Cortala. Ah, ¿sí? No. Bueno, puede ser. No, no. Vos estás loca. ¿Qué fue ese show que me hiciste en el bar? No, no tengo ganas de hablar. No, yo sí tengo ganas de hablar. Fuiste, me dijiste cualquier cosa, me dejaste hablando sola. Bueno, no sé, no sé. ¿Pero qué te pasa? Nada, no, no me pasa nada. Estoy podrida de que todo el mundo me mienta. Estoy podrida. Me mienten mis amigas, me mienten mis ex novios. No tengo ganas de que me mienta nadie más. Pará un poco. Yo no te mentí. No me dejaste que te explique nada de lo de Pablo. Fausto entendió mal. En realidad, el que entendió mal es Nacho. Él me vio con Pablo y me vino a preguntar quién era. Me preguntó si era mi novio y yo le dije que no tenía por qué decirle quién era y él pensó que era mi novio. Se lo dijo a Fausto, te lo dijo a vos. ¿Entendés todo el lío que se armó? Me viniste a decir cualquier cosa a mí, boludo, antes de preguntarme. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? Mi mamá está mal, Rena. Está mal mi mamá, me tengo que ir a verla. ¿Cómo que tu mamá está mal? ¿Qué tiene? No sé, pero me tengo que ir unos días, una semana, no sé cuánto, pero la tengo que ir a ver. ¿A vos me estás jodiendo que fuiste a lo bar a preguntarme lo de Pablo y no me contás esto? ¿Qué es lo más importante? Pero éste estaba por contar lo de mi vieja, pero justo me vino a Fausto y me dijo que el cabrón era... ¿Qué tenés? ¿Vas a quedar adentro? ¿Sabes cuánto tiempo vas a quedar adentro? Vos, mirá, no. Siete todo. Silencio te estoy diciendo. La cabeza no te da el piné. No te da el piné, te disfrazaste de comisario y te queda grande el saco. Silencio al detenido. Me atálo bien, es como un detenido normal. Por favor. Eso es abuso de autoridad, Renata. Me está dando la presión, la presión. ¿Querés que le avise al juez? ¿A quién? Al juez, lo que estás diciendo. No me agarré y llévatelo de acá. La presión. La presión acá, vos y tu problema. Oficial Fuentes, la próxima vez que me hable de ese modo, yo no lo voy a tolerar. La suspendo inmediatamente. ¿Ah, sí? Sí, soy el comisario ahora. No me hagas así que me revienta. No me hagas... Andá se guarde a la puerta, es una orden. Oficial. Qué conexión, por favor, ¿eh? Esperándome en la puerta. No, Carmona, no estoy de buen humor. Así que pasá, hace tus trámites y... No, 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 vengo a trabajar. Vine a secuestrarte. ¿Eh? Ya, nos vamos, ¿eh? Nos escapamos los dos de viaje. Así como estás, yo después te compro ropa, tengo todo, tengo plata. Nos vamos, nos vamos. No, 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 ¿qué estás loco? ¿Cómo, qué estás diciendo? ¿Te vas...? ¿Cómo loco no? Ah, estás lleno de valijas, te vas a un viaje largo, parece. Es un pasaje de ida. ¿Qué me decís, eh? Nos vamos ya, nos escapamos. Nos vamos a la costa, te prometo, te prometo una cabaña en la costa, el mar, abrís así la ventana. Nacho, ¿qué bicho te picó ahora que te querés ir? No entiendo, ¿qué es esto? ¿Con bicho? ¿Bicho qué? No, no tengo nada que decir. ¿Qué de la nada? Ah, el amor, el amor es así, ¿eh? Pensé, viaje placentero. No me imagino otra cosa que no sea con vos, ¿entendés? Eso es placer para mí. ¿Qué me decís? Que te agradezco, pero no. No, no, mi vida está acá. ¿A dónde, acá? Ah, con la música. No me voy a meter en tu destino, ¿está bien? Eso no me lo perdonaría jamás. Vos sos una buena mina. Que te vaya bien, Relata. Ay, Dios. Me acaban de avisar que robaron en Genomatis una bola, una bola de guita de la caja fuerte. ¿Cómo que robaron? ¿Entraron chorros? No, 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 no entraron chorros. Seguramente fue alguien de adentro. No sé, voy a investigar. ¿Pero cómo hay? El que estaba en el colectivo y me apoyó a tomar... Policía. ¿Es un tipo que está cierto? Policía, alto, policía. Un segundo, estoy atendiendo ahora que atiendo a alguien. No, no, discúlpeme señora, a mí no sé, me perdió el gato, me robaron. Quiero hacer una denuncia. Llame. Martín, ¿la atendés vos a la señora? Sí. Señora, por acá, por favor. Policía. Sí. ¿Qué te pasa? Estoy atendiendo a alguien. Me robaron, te estoy diciendo que me robaron. Tomame una denuncia. ¿Pero quién robó? Acá está, acá está, Nacho. Nacho, mil veces te llamé, Nacho, mil veces. Estoy acá en la comisaría haciendo una denuncia porque me robaron, ¿entendés? Me robaron. Esto lo tenés que estar haciendo vos. ¿Vos hiciste cosas por atrás, Camilito? Bueno, yo también hice cosas por atrás. Arreglate solo. ¿Qué me querés decir con que hiciste cosas por atrás, Nacho? ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? ¿Me robaste vos, Nacho? ¿Fuiste vos? Me llevé hasta el último dólar. Me cansé de vos, de tu ninguneo, de tus caprichos. Ah, una cosa más. Lara sigue enamorada de Renzo. Abrazo. ¿Qué tiene que ver, Nacho? Nacho. ¿Y cuándo fue Nacho? Fue tu noviecito, me robó él. Hay que arrestar, me arrestaron, me arrestaron. Primero, un segundo, no es mi noviecito y... Calmate, hablá del viaje. Tomame una denuncia. No arrestaron, ya sabés por ser culpable. ¿Qué pasa acá? Me robaron, me robaron. El señor Figueroa quiere acusar a su abogado, dice que le robó y su abogado se fue de viaje. ¿Cómo vos sabés que se fue de viaje? ¿Lo sabías si no lo denunciaste? Son cómplices. ¿Cómo lo voy a... Calmate un segundo, ¿cómo lo voy a denunciar? No había denuncia hecha a Méndez, explícale, porque me está poniendo nerviosa. Si un agente ve una situación y tiene que proceder, no le hace falta una denuncia. Ahí está. ¿Qué es esto? No, 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 vos la tenés conmigo, dale. El tonito. Pero me estás cargando. El tonito te estoy diciendo, ¿eh? Bajá el tono, que no, no, no me gusta para nada, soy el comisario, ahora no entendés la figura que tengo. Sí, es que entiendo perfectamente. Por esta, por esta y por aquella, suspendida, suspendida, está suspendida. Sí. Y no sigas porque te suspendo más todavía, ¿eh? Vamos, vamos, vía. Señor Figueroa, ¿de cuánto dinero exactamente estamos hablando? Una bola de mosca. Oh, por favor, entonces a mi despacho. Dios, no, qué susto, por favor. Igual, yo creo que te vas a quedar una noche en reposo, más o menos, y ya está, te vas a recuperar, ¿sabes? Sí, me duele todo, igual. ¿Por qué te duele todo? Si apenas te atropelló un auto. Ay, no, 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 me voy, se cagó, no me río. Perdón, perdón, perdón. Ay, no. Y ahora me dice, te vas a quedar en silla de ruedas, pobrecita, me asustó igual. Sí, pero estuvo con vos todo el tiempo, ¿eh? Ay, ¿qué? ¿La defendés? Estuvo con vos todo el tiempo, si por culpa de ella la atropellaron. Estoy contando lo que pasó, porque ella como se durmió en un momento, no importa. Capaz te fue por culpa mía, porque salí como una loca. ¿Por qué? ¿Como una loca que impulsiva, capaz? Ay, qué veíamos horrible, chicas. ¿Saben qué, Méndez, me suspendió? ¿Qué? No, no te puedo creer, ¿a qué es comisario? ¿Qué se le subieron los humos a la cabeza? ¿Qué es eso? Pero pará, ¿vos te mandaste alguna? No, no importa, no importa. Estoy, estoy... Ay, encima te vas. Ay, sí, me voy, me tengo que ir, no lo puedo creer. Una atropellada, la otra suspendida. Sí, sí, sí. Ay, Dios, ¿quién las va a cuidar? ¿Cómo van a vivir sin mí? Bueno, pará. Ay, bellota, pará. Callate vos, pero no te puedo fijar. Yo quiero que vos... Ay, no me voy a reír más. Necesito que estés con tu mamá, ¿sí? Que estés tranquila con ella, que la ayudes en lo que la tengas que ayudar. Y te lo digo por experiencia. Anda, no acabas de perder el micro. Sí. Les quiero decir algo antes de irme, que... Las amo. Listo, lo dije. Ay, ya lo sabía. Puedes ser conmigo. Te vamos a extrañar. ¿Quién te comiste, Méndez? ¿A dónde quedó el que lloraba por mi amiga? ¿Qué te pensás? ¿Que porque te pones corbata somos capos? No.